El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante las próximas horas, el frente frío número 41, reforzado por una nueva masa de aire polar continental, recorrerá el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, generando marcado descenso de temperatura y fuertes ráfagas de viento sobre las regiones mencionadas. Se pronostica que dicho frente y su masa de aire frío ingresen al Golfo de México durante la madrugada del miércoles, ocasionando incremento de nublados con lluvias acompañadas de descargas eléctricas y granizadas sobre entidades del noreste y oriente del país, además de vento de norte con rechas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y holaje de 2 a 3 metros en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz, así como caída de agua nieve o nieve en las sierras de Coahuila y Nuevo León. Música 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 Música